En Texcaltitlán se llevó a cabo la inauguración del kiosco en la comunidad de Palmillas, como parte de las obras que la administración del presidente municipal Dante Lujano Huerta otorga para su comunidad. Palmillas le dio la más cordial bienvenida y le agradeció por la terminación de su kiosco. Muchísimas gracias por la presentación de mis ciudadanos, más que nada mis amigos, aquí está tu pobre comunidad, para el día que la quieras visitar. La obra culminada por la administración de Lujano Huerta es prueba de la preocupación por el progreso de su comunidad. Obra cumbre realizada en esta comunidad, que a sabiendas de las necesidades de los habitantes, creemos que es una obra de gran relevancia y progreso para la misma. Dante Lujano expresó que su administración se han logrado beneficios para el campo, un sector relevante de Texcaltitlán. Un gran apoyo a un sector muy importante, que son los productores del campo. Ya que afirmó, se entregó fertilizante. No dejando de lado la educación, en el CCA ubicado en Palmillas ya está instalado el servicio de Internet. Reconociendo el avance de la tecnología y la cercanía que pueden generar los medios, el presidente municipal y el delegado saludaron a sus paisanos, que hoy están en Chicago y Colorado. Aquí voy a estar trabajando duro para que todo se llegue a lograr, todas las metas que nos propongamos las logremos. La verdad, no quiero que se me desanimen, estamos aquí bien entrados echándole ganas, tengan fe y vamos a salir adelante. El compromiso de Dante es trabajar por un municipio a la vanguardia, para que cuando sus paisanos regresen, encuentren un Texcaltitlán diferente. También agradecerle a todos los amigos que se encuentran, que radican en Estados Unidos, y bueno, que vean que cuando regresen aquí a su tierra, la van a ver diferente. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.